Saludos, este es Reinaldo Ortiz de ARM Energy y hoy te vamos a hablar de lo que es el transfer switch o la caja de transferencia. Y esto es para seleccionar qué tipo de energía va para nuestras casas. O la energía solar que es la parte de abajo del transfer switch o luma que es la parte de arriba. Ahora mismo estamos seleccionando energía solar. Y la importancia del transfer switch es evitar que la energía solar se vaya para las líneas de luma y así ocasiona un accidente. Para esta y otras orejitas más sobre sistemas solares, ARM Energy, tu solución en energía solar.